Hola, hola amigos, amigas, ¿cómo están? Filippo Beltrán, un placer estar con ustedes en este 19 de febrero del año 2022. Vámonos con la información de la gira del presidente. Mencionó en conferencia matutina que iba a viajar en avión y en helicóptero de las Fuerzas Armadas. Pues sabemos que lo van a criticar, pero aquí tenemos toda la información para que no te creas. Esas fake news, esto es México Informa. Ya comenzamos, sean bienvenidos. Esto es México Informa. Nogales, Ciudad Juárez, Piedras Negras, la Hacienda de Guadalupe, en Coahuila, para la conmemoración del Día del Ejército y la aduana de Nuevo Laredo. Y regresamos el sábado por la tarde a la Ciudad de México y el domingo, Chilpancingo. ¿Cómo no tienen vuelos oficiales? Como no hay vuelos, me voy a trasladar en helicópteros y en un avión de la Fuerza Aérea en este recorrido, en esta gira, hasta Nuevo Laredo, que ahí sí ya hay vuelo comercial. Es importante mencionar que el día de ayer, después de su conferencia matutina, el presidente estuvo en la aduana fronteriza de Ciudad Juárez, como parte de esta gira en distintos estados, en el lugar a un costado del Puente Internacional Córdoba-Américas. Ya lo esperaban varios ciudadanos, incluso llama la atención que había gente con un gran ánimo y vean nada más que chulada de imágenes. El presidente no está solo. Y aquí vemos incluso a un AMLO, pues como un tipo botarguita, que la verdad les quedó increíble a estos amigos. Vean nada más que original. Y también hubo peticiones, hubo resguardo también del Ejército Mexicano. Y por cierto, hoy es día del Ejército. Estaremos hablando también de lo que sucederá más al ratito con el presidente de la República, la conmemoración del Ejército Mexicano. Miren, es esta mujer. Parecía que era hombre, no. Es esta mujer, seguidora del presidente de la República. Y justamente lo que te decía. El mismo presidente aclaró en su conferencia que iba a viajar en avión de la Fuerza Aérea y también en helicóptero. Pero ¿qué sucede con la gente que no está informada, que no ve las conferencias matutinas? Bueno, fíjate muy bien, Margarita Gómez. Se le cayó la máscara. Ya no hay austeridad republicana y sí hay reclamos por todos lados. Por eso, ya descaradamente viaja en las camionetas machuchonas y jet privado. ¡Ay, Dios! Aquí el presidente López Obrador, abordando un Grumman G-550N, da el nombre de la matrícula Aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana en Ciudad Juárez, Chihuahua, rumbo a Piedras Negras, Coahuila. ¿Cómo por cualquier lado buscan cómo golpetear al presidente? Mira nada más, las camionetas machuchonas, pues ¿qué quieren? Que llegue en un bochito o en el Jetta desde la Ciudad de México. Es increíble que no se dan cuenta que el presidente ha mencionado, no acostumbro viajar en aviones, no para jugar golf, tampoco para pasearse con sus amigos en las playas, para irse de vacaciones. ¿Estás trabajando para que las fronteras mexicanas estén mejor? Acuérdense cómo llegaba Peña Nieto o el señor frustrado de Calderón con un montón de gente del Estado Mayor Presidencial. O sea, no dudamos que el presidente tenga su seguridad personal, o sea, esas gentes, estas gacelas que le ayudan, pero de ahí a que traiga los guaruras machuchones, pues nada que ver. Y de ahí se fue justamente a Piedras Negras, también a seguir trabajando. Y además trabaja sábado y domingo, que como que también se les olvida, y por eso el presidente lo mencionó en la conferencia de antier. Estamos buscando que haya mayor seguridad, porque el tema sí es delicado, sobre todo con los periodistas, pero les dijo directamente, a ver, cuéntenme qué presidente trabajaba desde las 5 de la mañana, porque se tiene que levantar muy tempranito, y está con el gabinete de seguridad a las 6 de la mañana. Parece que eso se les olvida. Bueno, en esos momentos se está arribando el avión, donde viene el presidente Andrés Manuel López Obrador a la ciudad de Piedras Negras. Ahí lo vemos al final de su pantalla, ahí está llegando, en ese es el avión en el que viene el mandatario. El avión de la Fuerza Aérea Mexicana, donde el presidente es el presidente de la República. El avión de la Fuerza Aérea Mexicana, donde el presidente es el presidente de la República. El avión de la Fuerza Aérea Mexicana, donde el presidente es el presidente de la República. El presidente de la República. Bueno, y en este video, el presidente de la República confirma que se va a ampliar la dona de piedras negras para agilizar el cruce de automóviles y otras mercancías. Escuchemos lo que dijo al respecto. Como siempre que vengo a piedras negras, estoy muy contento porque amor con amor se paga. No se me va a olvidar de que aquí nos ayudaron en los momentos más difíciles, cuando estábamos luchando por una verdadera transformación. Y ahora, por eso, estamos atendiendo las demandas de piedras negras. Se va a ampliar esta aduana. Se van a hacer obras de la gente y van a seguir todos los programas. Por su parte, el gobernador de Coahuila también tuiteó esto en sus redes sociales, terminando reunión de trabajo con el presidente López Obrador en Piedras Negras, Coahuila, revisando proyectos de ampliación de las aduanas de nuestra frontera. Bueno, por fin sonrió el gobernador. Normalmente se ve muy serio en todos los eventos. Ahora por fin se le salió esa sonrisa. Aquí se ve la recepción. Y después, amigos, amigas, el presidente se trasladó también en este avión de la Fuerza Aérea Mexicana hacia el aeropuerto internacional venustiano Carranza en Monclova, Coahuila. Algunos reporteros lograron captar también la llegada presidencial. De acuerdo con lo informado, durmió la noche del viernes en el cuartel del 105 Batallón de Infantería en medio de su gira de trabajo por Coahuila y también la celebración o conmemoración del Día del Ejército en la hacienda de Guadalupe en Ramos Arispe. Y algo importante es que no únicamente llegó el presidente solo, ya que 170 militares también se integran a la gira del trabajo del presidente para conmemorar el Día del Ejército Mexicano. Bueno, pues esta parte de esta gira de trabajo, recuerda que el presidente está limitado a subir la información, por eso es que estos eventos son a puerta cerrada y logramos hacer este resumen por los medios locales. Es importante mencionar que muchos de ellos, pues obviamente se enfocan a la noticia negativa, a las peticiones que hacen algunos trabajadores, tanto de la educación como de la salud. Pero en general, pues la gente busca sí para darle peticiones, pero también para agradecerle, para tomarse una foto con él, para recibirle e incluso, ya viste, para ataviarse con la botarga del presidente López Obrador. Ya alrededor de las 11 de la mañana estará dando inicio este evento allá desde Coahuila, conmemorando el aniversario del Ejército Mexicano. Te estaremos informando todos los detalles. Soy Filippo Beltrán con este resumen informativo. Si te gusta el canal, considera suscribirte, activa la campanita y algo muy importante, recuerda que un México informado siempre es un México mejor. Que tengas excelente fin de semana. Nos vemos en una próxima videoinformación. Adiós, adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!